Usted no te va a dar comentarios. Yo pienso mucho, pero ¿qué pasa? Voy a ser muy breve porque vamos a entrar inmediatamente con nuestra invitada, la diputada Hilda. Tenemos una hora para picar la picadita. Yo me voy a referir... ¿La hora o la diputada? No, no, la hora, la hora, no, la diputada, no, jamás. Yo me voy a referir al tema y quizás a comentar mi parecer con respecto al tema que tocó Dilenia y que se ha estado tocando aquí desde el viernes. Yo tengo un punto de vista, coincido en muchas cosas, pero en otras necesariamente no coincido. Como no coincido tampoco con muchos de mis compañeros que están en contra de las tres causales. Yo estoy a favor de las tres causales. Y tengo cómo defenderlo, yo también tengo cómo defenderlo. Es un punto de vista diferente, igualmente con el tema de la agenda. No, o sea, no permito que nadie me imponga una agenda y como país no podemos permitirlo. Pero tampoco, pero tampoco, pero tampoco entiendo que hay que crucificar a una persona por ser de un sexo común. Claro que no, jamás. Pero ese tema yo lo voy a tratar más adelante. ¿Cómo te va a decir eso mismo en tu casa? No, mami, mami, que mi mamá, que no está de acuerdo. ¿Cómo que está moreno que era? ¿A qué no te atreves? Mi madre, que me dice mi hijo que Dios no libre, pero yo le digo, mami, yo estoy de acuerdo con las tres causales. Bueno, ya no, y sé que la diputada que está aquí tampoco está de acuerdo. Vamos a hacer un serrita con las tres causales, porque es que uno debe también. Y de verdad, pero bueno. No es blanco ni es negro. Pero bueno, aquí voy, mire, rápidamente. El miércoles son las elecciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. La UAS es una sola. La UAS tiene varios centros y o recintos universitarios diseminados en toda la geografía nacional, en casi toda, diríamos, porque no en las 32 provincias. Y hay elecciones para elegir el rector, hay elecciones para elegir el vicerrector, los vicerrectores, y hay elecciones para elegir los director y directoras y subdirector y subdirectoras de los recintos o los centros universitarios y o regionales de todo el país. En mi caso particular, que conozco la indiosingracia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, igual que muchos, porque aparte de que estudié mi primera carrera allá, mi maestría la hice en Pucamayba, pero mi carrera básica, que fue administración de empresa, la hice en la UAS. Pues fui dirigente estudiantil, pero no solamente fui dirigente estudiantil, sino fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos de la UAS. Está lo bueno, está lo bueno. Y en mi condición de presidente de la Federación de Estudiantes de la UAS, tuve que hacerle oposición hasta mi gobierno, porque yo decía, los estudiantes votaron por mí para que yo lo defendiera. Esos son los gremios. El que ha dirigido gremios sabe que en un momento, si su gobierno toma una posición que vaya en perjuicio de lo que uno entiende en ese momento, uno tiene que defender las masas que votó por uno. Y lo que hemos sido gremialistas, pues lo sabemos. Y como toda la sociedad tiene derecho a opinar sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la universidad es del pueblo, para el pueblo. O sea, es la universidad estatal, es la universidad del estado. Yo me siento con la facultad o con el derecho adquirido para hablar de este tema, como todo ciudadano. Ahora yo voy a hablar en primer lugar. Miren, si en la UAS hoy hay edificios, yo creo que yo tengo que tener un ladrillo de eso. Como muchos dirigentes, ahí están Nelson Marmolejos, ahí están otros dirigentes estudiantiles, muchos maestros y maestras que dieron la vida conjuntamente con un grupo de la sociedad que no estudiaba en la UAS, pero se inmiscuía en ese tema por entender que era lo mejor que le podía pasar a Santiago. Y así lo ha demostrado el tiempo. Y al momento de nosotros elegir un candidato o una persona que vaya a dirigir los destinos de esa alta casa de estudio, debemos hacerlo con mesura. Debemos hacerlo pensando en que es lo mejor que le puede pasar a los estudiantes y al país en sentido general. Edith Trudis no tiene problema para ganar. Yo le voy a hablar de una, no, yo no le voy a hablar de encuesta en sentido general. Ahora, yo tengo una encuesta de anoche. Cortó el viernes esa encuesta y yo la tengo en mis manos. Edith Trudis Beltrán no hay manera alguna de que pierda. Y por primera vez, o no por primera vez, de las pocas veces que los partidos políticos no se intrometen tanto, aunque sí por debajo, por debajo, perdón, este una. Y le hablo de Edith Trudis porque Edith Trudis es muy cercano al Partido Revolucionario Moderno. Pero, Edith Trudis tiene personas de la fuerza del pueblo, del PLD, de la izquierda, de la narcis. O sea, es un arco iris de poder que él tiene apoyándole. Porque la UAS no mira necesariamente eso. La UAS no mira necesariamente eso. Y Edith Trudis no hay manera de que pierda en este momento. Es más, el miércoles ustedes verán que Edith Trudis va a ganar suavecito. Pero miren suavecito. Y usted me pregunta, José, ¿y aquí en Santiago? Ah, miren. No hay manera que Juan Arias no gane la dirección de Santiago. Según los mismos estudios que yo le estoy diciendo a Edith Trudis, es el mismo estudio que le estoy diciendo a Edith Trudis. Juan Arias está apoyando a Edith Trudis como otros precandidatos y precandidatas. Ahora, cuando Juan Arias está marcando 48%, me indica que va a ganar la primera vuelta. ¿Y por qué? Usted me dice, pero está marcando un 48% y es con un 50% más uno que se gana en la UAS en primera vuelta. Bueno, porque usted le tiene que sumar los votos estudiantiles. Juan Arias tiene nueve votos estudiantiles, más el apoyo de una persona que estaba aspirando y declina, que se llama Ana Rojas. Una maestra que me dio clase. Fue mi maestra de gestión humana cuando eso se llamaba recursos humanos. Ana Rojas marcaba 10% en las encuestas y el viernes le da el apoyo a Juan Arias. Esa encuesta que cortó el viernes, el apoyo de Ana, no está reflejado, pero tampoco el apoyo de los dirigentes estudiantiles, porque los dirigentes estudiantiles no se miden. Lo que indica, pero un cálculo sencillo, Juan Arias en las pasadas elecciones participó, Juan Arias solo saca más de 50 votos. Miren, no le estaba apoyando un grupo que se llama Resiliencia Académica, que aquí lo encabeza Sandy Portorreal, el maestro Sandy. No le estaban apoyando los grupos estudiantiles. No lo estaba apoyando, Ana Rojas lo estaba apoyando, pero no tenía este nivel de crecimiento que ha mostrado ahora. O sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Ahora, ¿qué le conviene? Ok, va a ganar Juan Arias. Yo le estoy diciendo que va a ganar Juan Arias. Y a Juan Arias lo está apoyando. PRM, hay del PLD, hay de la Fuerza del Pueblo, igual que a otros candidatos. O sea, es un alcohíri, la Juan no le importa eso, ¿eh? Ahora, yo le voy a decir, y usted me dice, está bien, va a ganar Juan Arias. ¿Pero Juan Arias le conviene al centro y a Santiago? Sí. Miren, yo conozco al maestro Juan Arias. Y es lo más parecido a la UAS que hay en este momento. Juan Arias es lo que le conviene a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el recinto Santiago. Juan Arias es un huastiano a carta cabal. Yo en mi vida solamente he conocido dos personas, dos maestros, que le duelan tanto a la UAS como a ellos dos. Miren, que a todos los maestros de la UAS le duelen. Ahora, como a Darío Genao, a Juan Arias y a muchos maestros. Yo te pudiera mencionar a Tarradamés, a muchos que han pasado. Pero, en este momento en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santiago va a venir de pasar de las clases virtuales a las clases presenciales, se necesita una persona juiciosa, con visión de futuro y que le duela a la UAS, pero que conecte la UAS con Santiago, que quizás en los últimos tiempos es lo que ha faltado, una conexión de la UAS con la sociedad. Me parece que, sin lugar a duda, Juan Arias será el próximo director de la UAS Recinto Santiago.